Porto y el norte de Portugal despierta con las ganas y la alegría inquieta que dan las primeras notas. En un ir y venir convulso que sortea el miedo a enfrentarse a las mareas, que desafían y provocan a quienes las enfrentan para acabar fundidos en un nuevo abrazo. Más arriba, la mañana avanza libremente por pendientes y laderas pintadas de verde y calles destapadas sin el complejo del que nada esconde. Todo está a la vista, bajo la misma claridad. Porto y el norte de Portugal despierta con la sonrisa abierta de quien te cuida sin pedir nada a cambio, de quien siempre tiene la mesa puesta y la puerta abierta. Aquí despierta el deseo de dejar que el corazón lata libremente, deleitándonos y emocionándonos bajo una cálida luz. Aquí es donde nace el sabor que viene de la tierra y que solo podría sonar a lo que es tan nuestro. Ven a ver de cerca, como Porto y el norte de Portugal despierta. ¡Gracias! ¡Gracias!